Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Muy buenos días y damos comienzo al programa Al Día con Otto, con Otto Oppenheimer a través de Radio Grito. No cambies de sintonía, estás escuchando Al Día con Otto a través de Radio Grito 93. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cómo es que es que se me acabó el pan de piquito? ¿Se me acabaron las vacaciones? Ya estoy devuelto. Estuve de vacaciones unos días, queridos amigos, pero contento de estar con ustedes nuevamente en Al Día con Otto. Gracias por acompañarnos. Yo soy Otto Oppenheimer y como todas las semanas les traigo un programa interesante de una hora de duración donde hablamos un poquito de todo. Tecnología, noticias regulares, automóviles. Bueno, tenemos una gama de historias para ustedes y también comentamos un poco de la actualidad. Siempre con pensamiento crítico. Recuerde usted que usted nunca debe seguir y escuchar a nadie y asumir que lo que esa persona diga sea yo. Sean los políticos, sean los pseudo, ¿verdad? Protectores de diferentes cosas. Siempre use usted su pensamiento crítico. Llegue a sus conclusiones. Analice. No idolatre a los hombres porque los hombres somos imperfectos y cometemos muchos errores. Así que mire, con eso en mente comenzamos el programa de hoy que se llama Al Día con Otto. Y aquí estamos de vuelta, queridos amigos, dándole las gracias a los amigos de Bella Group, el conglomerado de empresas de transporte más grande de Puerto Rico. Ellos son la compañía que distribuye Acura, Honda y Pasta. Y tienen una red de concesionarios que se llaman flagship que están alrededor de la isla. Allí tienen Volkswagen, tienen Chrysler, tienen Ford. También venden autos usados de la mejor calidad porque ellos le dan garantía y se encargan de que ese auto esté en óptimas condiciones. Y está Planet Onda. Planet Onda tiene generadores Onda, tienen bombas de agua, tienen máquinas de presión, tienen podadoras. Las podadoras son espectaculares. Si usted está buscando una podadora, esas podadoras de Onda son espectaculares. También tienen motoras BMW, Onda y Triumph. Así que gracias a los amigos de Bella Group por ser nuestros auspiciadores y a todos nuestros otros auspiciadores. Los amigos de Villa Michelle, que nosotros somos sus padrinos, ¿verdad? La gente de Pura Energía son sus padrinos. Así que gracias a todos ellos por ser nuestros auspiciadores y los amigos de ASC, que también son nuestros auspiciadores. Bueno, vamos para el programa de hoy y toda la información que tenemos para ustedes. De manera tal que usted esté interesado e informado, ¿verdad? Que sea interesante la información. Estuve de viaje. Les voy a contar un poquito de eso. Brinqué el charco con mi esposa. Fuimos al otro lado del mundo. Y estuve con una querida amiga que se llama Katy de Jesús. Katy de Jesús es una boricua en Madrid. Y esta mujer ha hecho un trabajo tan y tan extraordinario. Katy es puertorriqueña. Vivió mucho tiempo, por supuesto, en Puerto Rico. Tiene su familia acá en Puerto Rico. Se casa con Antonio, un español. Se radican en Madrid hace unos años. Y monta una agencia de viajes. Y conociendo al puertorriqueño, pues Katy dice, contra. Tú sabes, esto es una cosa extraordinaria lo que podemos hacer aquí. Y desarrolla. Yo no le quiero decir una excursión, porque usted sabe que en las excursiones llevan a uno como puerca roba. Es mandado. Levántate a las 5 de la mañana. Baja a las 6 de la mañana. Desayuna un sanduichito. Lo que llaman el famoso desayuno continental. Que eso es cuatro cantos de pan con un cantito de galletas. Y un jugo de china. Y arranca, pues para abajo. Móntate en una guagua cuatro horas. Llega a un sitio. Bájate. Tira cuatro fotos. Rápido. El guía te dice, aquí pasó esto, 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 esto. Te montaron en la guagua y seguí. Ese no es el viaje que hace Katy de Jesús. Para nada. Para nada. El viaje que ella planea, que les voy a decir, dicho sea de paso, y a mí Katy no me está pagando nada. No hubo intercambio. Yo pagué mi viaje, pagué mi pasaje. O sea, aquí no hubo ningún intercambio. Está demasiado barato, dicho sea de paso, para mí. Para lo que ella le da a uno, yo encuentro que el precio es demasiado bajito. Llámenla para que usted se va a sorprender de los precios que ella tiene. Katy dice que es que ella lo quiere mantener así para que sea accesible a muchas personas. Mire, mi hermano. Ella hace un viaje que se llama Una Vendimia. Que esto es que usted va, si a usted le gusta el vino, o le gustan los parajes bonitos, o le gustan los castillos, o le gustan los pueblos y la cultura, este viaje es perfecto. Porque ella, durante una semana, se encarga de llevarlos bodega por bodega en España. Lo chévere es que todo está planeado para que sea cerca y usted nunca está en una guagua montado cuatro horas achichonado. Te llevan como si fueras en primera clase. La guagua es espectacular. Nunca estás incómodo. Y te llevan a ver estos sitios maravillosos, con estas vistas maravillosas, estos viñedos maravillosos. Te quedas en el chateau de uno de los reyes de España a dormir una noche, otro día. Los hoteles son espectaculares. Todo, todo, todo te lo organizan. Tú no tienes que pasar ningún trabajo. Y ves España desde una perspectiva totalmente distinta. Usted lo que hace es que usted se va para España, que ahora están baratos los pasajes, porque Iberia está volando directo desde Puerto Rico. Usted se va en un vuelito directo a España, llega a Madrid. Se queda dos o tres días antes en Madrid. Coge la vendimia con Katy de Jesús, que la va a buscar. La busca en las redes sociales como una boricua en Madrid. Y dígale que usted lo escuchó aquí en el día con otro. Mira, escuché a Otto hablando de ti. Una boricua en Madrid. Así se llama. Y entonces, usted tiene esa experiencia. Ir a las bodegas es fascinante. Aunque yo no bebo nada de alcohol. En mi familia hubo unos problemas de alcoholismo. Por el lado de mi mamá específicamente, la familia de mi mamá. Y eso me hizo a mí ser abstemio. Así que yo no ingiero alcohol. Me puedo beber un chispitito de una copita de alcohol. Y como soy diabético, pues lo que me da sueño es que me duermo. Así que no me conviene beber alcohol tampoco. Pero disfruté, como usted no tiene una idea. Los que iban conmigo se daban. Nadie se emborrachó porque esto no es a ir a beber a emborracharte. Esto es para probar diferentes tipos de vinos, etcétera, etcétera. Pero ver las bodegas, ver cómo procesan el vino, ver dónde lo almacenan, ver los lugares donde está recoger las uvas. Hasta pisamos las uvas e hicimos el jugo. Musto, creo que se llama el jugo. Hicimos el jugo de las uvas. Que le tengo que contar que después que usted pisa las uvas, usted con otras parejas más, pisa las uvas y sale el primer juguito ese de las uvas que se llama el musto. ¿Y qué hacemos con ese jugo? Cuando venga, les cuento, estén pendientes, porque esto usted no me lo va a creer. Venga ya, mismito, estás escuchando El Día con Otto. Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten-free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 187-897-9000. Dora's Health Food, te atendemos como tú te lo mereces. Farmacial Centro, contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos, y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santiri, y su equipo de farmacéuticos certificados, estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la loto, farmacial Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado, de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche, y domingos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacial Centro, sirviendo a su comunidad. Con ustedes, Ada Monzón. Los huracanes son parte de nuestra realidad, y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de Pura Energía. Llama a Pura Energía, 787-230-9070. Lares, Quebradillas y Pueblos Cercanos, ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que CIS! Continúa protegiéndote contra el COVID-19. Buscas cuidado de amor y de excelencia para tu ser amado. Angelina Nursing Home. Contamos con servicios de cuidadoras certificadas, enfermeras graduada, médico disponible 24 horas al día, podiatra, psiquiatra, tratamientos de infusión, un menú certificado. Contamos con calentadores de aguas, actividades diarias, cámaras de seguridad, cisternas y planta eléctrica. También contamos con un coffee bar. Y también tenemos habitaciones privadas con aire acondicionado y televisión. En Angelina Nursing Home manejamos pacientes de Alzheimer, encamados, con úlceras, demencia, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares y mucho más. Para coordinar tu cita con Angelina Nursing Home, puedes llamar al 787-445-0800, 787-445-0800. Angelina Nursing Home, ubicado en la carretera 602, kilómetro 0.5, barrio Ángeles de Utuado. En Angelina Nursing Home, aquí amamos la vejez, las historias y todo lo vivido por ellos. Sigue disfrutando de Al Día con Otto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. De vuelta al Día con Otto, yo soy Otto Oppenheimer. Recuerde que al Día con Otto se escucha a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico en las mejores emisoras. En Sal Soul, en el 99.1, en el 100.3 en el área oeste, en el 101.1 en el área este. En Radio Grito, 1200 AM, allá en Lares. En Red, 93.7 en el oeste de Puerto Rico. Y cubriendo el norte, el sur y el oeste de Puerto Rico, el 93.3. Es toda la cadena de emisoras que comprende la familia de Al Día con Otto. Bueno, les estaba contando en el segmento anterior que fui a una vendimia organizada por Katy de Jesús, una boricua en Madrid. Así lo consiguen las redes sociales. Busca una boricua en Madrid y la va a conseguir. Y una vendimia es una experiencia donde usted lo llevan a diferentes lugares, a diferentes bodegas. Esto es en España, a Río, a Logroño, diferentes lugares. Y usted tiene la experiencia de ir allí. Los que le guste el vino pueden probar vino. Los que no bebemos, pues vemos las pistas, vemos las bodegas, aprendemos sobre la historia del vino, aprendemos sobre la cultura de los pueblos, aprendemos sobre el área. Te llevan a comer unos restaurantes típicos, típicos españoles. Espectacular. Bueno, yo les digo, fue una experiencia maravillosa. Cómodo, sin ajoros, no es una excursión. Es una experiencia lo que Katy tiene allí. Y estén pendientes a mis redes sociales, porque voy a postear una entrevista que le grabé a Katy para que ustedes vean lo que ella hace y cómo funciona. Y entonces, pues en toda esa experiencia que vivimos, ¿verdad? Vi cosas súper interesantes y aprendí cosas súper interesantes. Y le estaba diciendo en el segmento anterior que una de las cosas que hicimos es que recogíamos las uvas en los viñedos, que son sabrosísimas. A mí me encantan. Y usted recoge las uvitas, después las despalilla, que es sacarlas del racimo, ¿no? Y que quede la uvita sola. Y después que usted las despalilla, las meten en un recipiente y usted las pisa, ¿verdad? Y cuando, que era como se hacía el vino antes. Y entonces usted, al ir pisando la uva, le va sacando el jugo a la uva, ese jugo se recoge, eso se pasa por unos procesos que se fermenta, etcétera, etcétera, y se convierte en lo que es el vino. Pues, ¿qué pasó? Entonces llegamos allí. Habíamos, eran 23 personas nada más, los grupos son pequeños. Gente súper buena, la pasamos súper bien. Saludos a Ruth y a su familia, que la pasamos súper bien y después voy saludando a los demás. Y entonces, estamos allí, pisamos el vino, la uva, sale el juguito, de momento viene la que está organizando el evento, una española, y nos dice, ahora vamos a colar el, y coge el jugo aquel que nosotros habíamos pisado que estaba dentro del balde ese, lo cuela, lo echa en un recipiente, nos da un vasito a cada uno y empieza a servir jugo de ese. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo que yo me voy a beber el jugo hubo que pisoto a esta gente? ¿No, mi hija? Aquella gente, incluyendo a mi esposita Madeline, se han bebido el jugo ese, mi pana, yo usted sabe que no le pegué los labios, yo soy místico para esas cosas, no le pegué los labios al jugo, porque ellos dicen que sabía buenísimo, que es así, pero también que se hubiera buenísimo, pero allí solo pisó todo el mundo. Fue lo único que no dice en la vendimia esa. Así que ya lo saben, saludos a Katy de Jesús y a su esposo Antonio, es un español exquisito él, puertorriqueñizado, porque le gusta el mofongo y le gusta la carne frita y ya está del lado de acá. Y la verdad es que vale la pena. Si usted va para España y quiere aprovechar su dinero al máximo y no gastar mucho dinero, Katy tiene ese servicio extraordinario. Búsquelo así, una boricua en Madrid, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o lo busca por Internet y le va a salir. Y ella prepara excursiones para el sur de Francia también, no todas tienen que ver con vino. Ella prepara otras excursiones también y si usted va para España, usted la llama y ella lo orienta porque ella tiene una agencia, pero no es una agencia de estas, como les digo, donde usted lo meten y lo llevan ahí como puercas roba por ir para abajo y las excursiones son cuatro horas en una guagua de un sitio a otro y vas a ti y tiras cuatro fotos y sal corriendo, no. Esto es una experiencia espectacular, riquísima, de verdad que vale la pena. Como valen la pena, las cerraduras de los amigos Toledo. Usted sabe que Toledo, lo mejor que tiene es su marca y usted sabe por qué, porque la marca de Toledo representa calidad extrema en los productos de ellos. Las cerraduras, los herrajes, los tiradores de ventanas, las pestañas para puertas, los tensores para aires acondicionados y otras cosas. Ellos tienen una gama de productos enormes. Toledo tiene cientos de productos distintos para diferentes cosas en su casa, donde usted, si usted tiene necesidad de hacer cualquier cosa en su hogar, los amigos de Toledo tienen el producto que usted necesita y lo mejor que tiene es la garantía. La marca de Toledo garantiza alta calidad, tanto así que los productos están garantizados por vida. Usted compra un candado Toledo y se le daña, está garantizado por vida. Así que, ¿qué tiene usted que hacer? Visite cualquiera de las mejores ferreterías alrededor del mundo para que adquiera los productos de Toledo, porque Toledo protege lo que más valoras. Mire, como le digo una cosa, le digo la otra. Las líneas aéreas, algunas de ellas, no todas, están brutales, brutales. Yo he tenido experiencias en líneas aéreas que la verdad que es un desastre. Fíjese, tengo que decirle que volé por Iberia y la experiencia fue muy buena. Buen servicio, los asientos razonablemente cómodos porque usted sabe que hoy día ya quieren meter tanta gente dentro de un avión que los asientos van pegados. Sin embargo, tengo que hacer un comentario, no de Iberia, de las líneas aéreas en general. ¿Por qué? ¿Por qué las líneas aéreas mandan a Puerto Rico los aviones más escacharraos? En nueve de diez viajes que yo doy, el avión que mandan a Puerto Rico no tiene nada que ver con los aviones que vuelan dentro de Estados Unidos o dentro de Europa. Usted vuela de aquí a Nueva York y va en un avión que tú dices, diablo, este avióncito está como maltratadito, está como que no está bien cuidadito y cuando llega allá y lo cambian de avión si va para, sé yo, o va para Washington. De momento, el avión cambió, limpiecito, una cosa brutal, nuevecito, los asientos tienen como que más espacio y tú dices, pero ¿y qué? ¿Es que para Puerto Rico mandan la guagua aérea? ¿Por qué? Claro, tengo que decir, mis queridos amigos, que los puertorriqueños somos una cosa brutal, estamos coloridos, coloridos. Porque hacemos cuatro cosas, le voy a contar lo que pasó cuando regrese luego de esta pausa. Buena música es lo que tengo para ti, estás escuchando el día con Otto. Farmacial Centro, contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacial Centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira con horario de lunes a sábado de siete y treinta de la mañana a siete de la noche y domingos de nueve de la mañana a cinco de la tarde con teléfono siete ocho siete ocho nueve siete treinta y tres cuarenta. Farmacial Centro sirviendo a su comunidad. Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín en la calle Pedro Albizu Campos abierto de lunes a sábado desde las seis y treinta de la mañana. Teléfono siete ocho siete ocho noventa y siete veinticuatro setenta y nueve. Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre. Con ustedes, Ada Monzón. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Llama a pura energía siete ocho siete dos treinta noventa setenta. Comay, ¿te enteraste que llegaron las navidades a la mueblería Hogar Hotpoint? Pues Comayita, claro que sí que me interesa esta tarde, centella. Claro que sí, navidades en septiembre como todos los años, pero déjame decirte algo, este año es con ñapa y topo que en octubre siguen celebrando las navidades, saldose al Señor con especiales de todas clases en mueblería Hogar Hotpoint. ¡Wipity! Sí, mira qué tremendos especiales en juegos de cuartos, juegos de salas, neveras, estufas, microondas, juegos de balcón, en fin, todo está en especial y la ñapa y la ñapa en octubre también. ¡Dios mío! Déjame decirte una cosa, que ya yo hablé con los hijos míos, que se pongan para su número y llamen ahora mismo a la mueblería Hogar Hotpoint y le digan a Isma del Padre, Isma, yo quiero que me separe lo que la vieja fue a ver ayer. Óyeme bien, apunta el teléfono 897-2245. La Reño, la fundación Mochilitas de Amor Inc. te invita a su feria de salud Expo Familia este próximo 21 de octubre del 2023 desde las 9 de la mañana en la cancha Bajo Techo de Pesuela. Tendremos mesas educativas, prueba de hipertensión y glucosa, compra de alimentos para las familias y muchas sorpresas más. Te esperamos en nuestro Expo Familia de la Fundación Mochilitas de Amor Inc. Y estás escuchando Al Día con Oto y si quieres promocionar tu negocio con nosotros no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889 y recuerda que lo que no se anuncia no se vende. De vuelta Al Día con Oto yo soy Otto Oppenheimer que bueno que me acompañas todas las semanas a esta hora y por esta misma emisora recuerda que Al Día con Oto semana tras semana te trae información interesante y datos que pueden ser útiles para ti como por ejemplo mire si usted está buscando el otro día el otro día el otro día me escribió un amigo que estaba buscando una batería particular para un carrito que él tenía de esos como tipo de golf y no la conseguía en ningún lugar yo le dije chico vete a Batteries Plus Batteries Plus tiene seis tiendas localizadas alrededor de la isla en Bayamón en Caguas en Atillo en Mayagüez en Ponce y en Atorrey y en todas esas tiendas tienen expertos en baterías pero no solamente eso tienen un inventario brutal de baterías para todo tipo de función sea para tu auto sea para tu auto de carrera sea para el carrito de golf sea para la máquina que tú tienes que necesita batería para prender sea para el generador eléctrico de todo tienen los amigos de Batteries Plus en baterías y no solo eso la garantía de Batteries Plus es legendaria es tan legendaria que si a usted se le pierde el recibo como quiera le honran la garantía porque guardan su información en el sistema así que visite a los amigos de Batteries Plus localizados alrededor de la isla si usted quiere bombillas y baterías de la más alta calidad y con la mejor garantía Batteries Plus pues mira les estaba contando en el segmento anterior del viaje este que dimos a Europa mi esposo y yo que estuvimos de vacaciones y le hablé de diferentes cosas le hablé de Katy de Jesús que es una boricua en Madrid que organiza unas experiencias brutales que si usted quiere ir a visitar Europa llámela porque definitivamente esa es la persona y ella va personalmente con usted valga la redundancia pero estaba hablando de las líneas aéreas le dije que la gente de Iberia nos dieron buen servicio y que el avión estaba bien pero que algunas veces en unos viajes que uno da tú dices pero y por qué mandan la guagua aérea para Puerto Rico porque este avión tan feo porque mandan unos aviones a veces que usted dice diablo pero que avión más feo este sin embargo la moneda tiene dos caras cuando íbamos para allá pues todo estaba bastante normal volando de un lugar a otro dentro de Europa la gente llegaba a tiempo seguían las instrucciones usted sabe que ahora se aborda por grupo el grupo A el grupo B el grupo C o el grupo 1 el grupo 2 el grupo 3 dependiendo de la línea aérea pues la gente el que era del grupo 1 separaba en el grupo 1 el que era del grupo 2 separaba en el grupo 2 el que era del grupo 3 en el grupo 3 que es donde más gente hay en el 3 y el 4 donde más gente hay son los últimos que abordan el avión y todos queremos abordar primero el avión yo no sé por qué algunas veces porque tenemos una maleta de mano y queremos asegurarnos de que tenemos espacio para meter la maleta porque si no la maleta entonces le ponen un sello y te la mandan en el avión y entonces pues tú no sabes si la maleta va a llegar o no va a llegar y uno por miedo pues ahora les digo algo si usted tiene una maleta póngale un AirTag de los de Apple si tiene un iPhone y si no le pone el de Samsung si tiene un Samsung que esa madre le dice si le montaron la maleta en el avión o no yo le puse un AirTag a mis maletas entonces en el teléfono yo veía dónde estaba la maleta dentro del aeropuerto y cuando la montaban en el avión y yo iba seguro ah mira mi maleta está en el avión no te preocupes que llegó así que consejito al lado bueno pero entonces llegó el momento de regresar de Madrid para acá ah y qué había en el aeropuerto pues había una gama de puertorriqueños estábamos todos allí los puertorriqueños hablando duro gritando ay mira te encontraste mira mira aquí está aquí mira mira aquí está aquí porque eso lo posamos así tú saben el resto del avión en el aeropuerto todo el mundo calladito claro los españoles son iguales que nosotros así que no había mucha diferencia en el aeropuerto de Madrid pero bueno más o menos entonces cuando nos vamos a montar pues grupo 1 esos son los que van en primera clase esos son como más ordenaditos grupo 2 eran poquitos pues montaron al grupo 2 le tocó al grupo 3 y al grupo 4 mi madre santísima que somos un poema que ellas españolas usted las veía sudando las anzafatas españolas sudando la gota gorda con nosotros yo creo que cuando a usted lo quieren castigar lo mandan para la ruta de Puerto Rico empezamos a entrar con maletas que no cabían había un señor que llevaba una maleta que no le bajaba el palito entonces la azafata le trataba de explicar que tenía que tener meter la maleta con las ruedas hacia adentro y le decía no pero es que el palo no dobla el palo no dobla ya estuvieron media hora se paran en el medio llevan la maleta van dando tropiezos con la maleta porque andan con una bolsa la maleta la cartera porque no llevamos la maleta más nada llevamos 20 cosas vamos tropezando por el pasillo se te caen las cosas ahí te para la gente detrás de ti esperando yo no sé por qué en los aviones hace calor porque los aviones tienen aire acondicionado el otro día yo les dije que aparentemente hicieron una investigación y hay líneas aéreas que dejan que el avión llegue a 90 grados de temperatura dentro del avión parece que para ahorrarse el aire acondicionado será parece que eso les cuesta no sé pues la cuestión es que hace calor entonces la gente detrás de ese esperando y ese se le cayeron todas las cosas entonces coge la maleta no la puede subir trata de meterla empuja el de al lado empuja la otra maleta se mete entonces se echa para el lado pero en eso se le cae un paquete entonces la azafata señor señor mire es que tiene que poner la maleta en la parte de arriba y entonces la mochila en la parte de abajo no pero yo la quiero poner arriba la maleta porque yo quiero y la mochila también para ir con los pies libres señor pero es que no puede ser tiene que dejar espacio para los otros pasajeros no no pero mire señora si yo realmente lo que quiero es ir cómodo ahí abajo aquello fue un ñoñete de Dios Padre esas azafatas entonces de momento está abordando la gente y yo veo que la azafata le dice una de las azafatas le dice al señor caramba se tiene que sentar para que los demás aborden y él le dice no es que voy a ver un amigo mío que está al frente o sea él estaba atrás en la fila 48 y pretendía cruzar por entre medio de toda la gente que estaba entrando en el avión para llegar a la fila número 3 allá para saludar a un amigo de él solamente los puertorriqueños o sea digo obviamente yo he ido a otros lugares del mundo y hay otras culturas que son iguales porque si usted se va a ciertos países de Asia va a ver el mismo cuento y en ciertos países de África va a ver el mismo cuento también y en Latinoamérica ni se diga aquello es un poema ¿verdad? es cultural es cultural y cuando usted va a España usted dice ¿y por qué los puertorriqueños somos así? ah porque tenemos la herencia española porque los españoles también se parecen mucho voy a hacer una pausa ya no voy a hablar más del viaje regreso y cuando regrese además de buena música tengo para ustedes información súper interesante no se vaya nadie que está escuchando al día que me estoy riendo porque estoy recordando a todos lo que hicimos la barbaridad que hicimos y así finalizamos el programa al día con Otto recuerda sintonizarnos todos los sábados desde las 9 y media de la mañana hasta la próxima Lola que bueno verte conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía ay mijo las citas están para dos semanas y los resultados para casi un mes imagínate con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo pero Lola a solo 15 minutos de lares está el centro radiológico de la policlínica doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la oficina comercial de Luma donde tienen servicios de mamografía digital sonografía médica citiscan con contraste y sin contraste emaray abierto con contraste y sin contraste densitometría ósea y Doppler y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico ah y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas evita los tapones y las citas prolongadas recuerda centro radiológico de la policlínica doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la oficina comercial de Luma trabajamos los 7 días de la semana recuerda nuestra visión es tu salud y salud es vida esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Radio Grito Radio Grito Radio Grito Radio Grito Radio Grito Radio Grito